Música Hoy te voy a hacer la piscita indiscreta ¿Qué harías si te besara? Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Vamos a ver que dice nuestro amigo mayor de edad Amigo, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo ha pasado? No sé Bien ¿Qué lindos ojos? Se los regalo si quieren ¿Qué harías si te besara? Música Ay, me desmayo Está chévere No sé ¿Qué harías si te besara? Con lengua Haz la prueba No sé Pero, ¿y Sara? Ya me olvidé del casco ya ¿Quién es Sara? No sé No sé Hay que coger de fuerza Está chévere No sé